Sí, cámbale, cámbale, que me tengo que poner para acá, porque no vamos a... More, trégame el bote de la basura. ¿Por qué? Wendy, para mi sugerencia, te voy a poner en tierra. Para mi sugerencia, porque... Quítate la mochila ahí, porque ahí voy. Porque si va a vomitar, le va a tocar que limpiar el piso. Va a hacer doble trabajo. Sí, acuérdate que le toca que volver a tomar. Ajá. No hombre, no lo voy a echar. ¿Estás segura? Sí. ¿Estás segura? ¿Se lo toma o lo echa para Juárez? Si te lo vas a tomar, tomártelo. Deja estar hueliendo. Vaya, vaya. Regañar a la cosa. Sí, que ahí está en huevo. A la puya, él sí traía bastante huevo, eh. ¡Mira, pues! Ah, pero le echa un poquito de agua. ¿Cuál? Deja, deja, deja. Ay, no. Ay, no. Ya. Ya, el otro sin agua. No. Esos huevos son grandes. Ya me tomé uno. Ya me tomé uno. Va. No, pero le echa. No, pero le echa. No, pero le echa. Uy, no le echa. Pero antes de que... Antes de que... A eso le iba a decir, ¿por qué se están tomando los huevos antes? Porque el día sábado no vine. Ah, ya. Porque tuve que ir a casa y Michael lo que me puso a hacer. No, es usted solito se eligió el reto, acuérdese. ¿Y yo de buena onda? No, no, no. Sin agua. Sin agua. Sin agua. Hoy sí sin agua. ¿Está segura o quiere ir a hacerlo allá afuera? Es que con el agua se resbala. No, no. ¿Cómo? Ahí se resbala. Aquí afuera. No, pero si le echa agua se le aumenta uno. Vaya. Usted decide. Vaya. Prefiero me tomo tres entonces. Usted tiene que... Me tomo tres y le echo agua. ¿Ah? Me tomo tres huevos o le echa? No. Va. Pero mire pues. Échale agua. Y el tercero le va a poder echar agua. Pero... Ajá. No, no, no. Ajá. Ay Dios mío. ¿Usted decide? ¿Usted decide? ¿Sí o no? Tomártelo así. La Wendy ha tomado ese huevo porque ni cara se hizo para... Es que he tomado esto cuando está embarazada del niño. Ah, trajado. No. Es tan fácil. Va, pero dele pues no importa. Si lo bota... ¿Puedes agarrarme aquí? Si lo bota es porque tiene que darle agua. Pero hazlo porque voy a... Fondo, fondo. Fondo. Imagínense que es aquella botellita azul. Así como la agarraba la botellita azul. Con él. Va, dele. Pues soquelas, soquelas, soquelas. Ese huevo tiene sangre, ve. Tiene sangre. Quiero ver. ¿Tiene sangre o no tiene sangre? Tiene sangre. El Wendy alucinando está ahí. Vaya, güey. Qué raro. No, hombre. No respires así. Yo siento que con eso va a vomitar, pero a ver qué pasa. Ángel, bájale volumen al teléfono. Va. Ay, me anda el huevo caminando. Caminando ese que tal. Me anda caminando el huevo. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. A ver. A ver. Para la cara, güey. Espérenme, voy a ver si hay mejor vista. Espérenme, espérenme. Ah, salga. Por ahí hay eso, mero. Eso. Tóquelo. Pues dame mi vaso aquí. Ya quise. Eso le pasó a la Wendy por no venir el sábado. Ya vieron, gente. Ya vieron. Un jalón respiratorio. Y hasta el fondo. Brian, ¿qué estás haciendo ahí sentado? Brian, vení. ¿Cuál va a ser el rey? Porque, muchachas, qué jodida. Que el sábado los tres me fallaron, muchachas. Yo, ¿por qué te dije qué es lo que hice? Pero hasta las diez. Yo me lo he avisado para las siete u ocho. Dije, bueno, está bien. Pero hasta las diez me avisaron. No, no hay justificación. Hasta las diez dicen lo que quito. Ay, no, médico. Yo nada no me voy a tomar esto. Yo no sé, Wendy. Puede usar la estrategia que le dije. Le echa agua. Bueno, ya. Wendy, yo te iba a decirte. Yo he echado todos juntos. Ay, cabrón. Ah, no. No, porque mi primo me estaba ahogando ya. Le echa agua, pero el tercero es batido y con agua. Usted tantea. ¿Segura? Sí. Va, échele agua. Acuérdate. Pasame otro, Morelia. Yo no sé por qué la Wendy. Mejor se lo ha tomado así sin agua. Porque Ale quiere tragarse un tercer huevo. ¡Atreme agua! ¡Atreme agua! ¡Atreme agua! Así todavía quedó. Porque no, ya la hizo. ¿Ya no hay? Ya no hay agua. No hay un poquito de gelosón. Bien hay agua, Brian. Bien hay agua. No seas malo. Vale. Entonces, de una vez. Llevate el vaso, Brian, y lo revolver. ¿Solo es uno? Sí, solo uno. No, no. No, aquí afuera lo vas a venir a revolver, Brian. Traete un tenedor o una cuchara. Es de aquí. Mira, me imagino yo. La Wendy dice que se ha tomado. Sí, eso me dice. ¿En serio? Pero de gallina era. Ah, son criollos. ¿Es de gallo? Tomaste huevo de gallo. Es que esos no son criollos. Esos son de granga. Ay, Dios mío, padre. A mí eso sí no me pasa. No, no. Eso, póngale. O sea que vos vomitas. No, ahorita tenéis huevos en donde marcaba uno. Ah, el Brian el otro día pasó con cagazón ocho días, dice. No, ocho días. A mí si no me pasa. Va, este. A mí si no me pasa. Va, este. Yo pasé ocho días con cagazón. Hay que revolvérselo. Hay que traerlo. Hay que traer ajá. Ya no aguanto calor. Ya pasa. Si lo ves al puto, no vas a poner a mí. Yo te dije, si me enamoré, yo tengo el pello. Ay, Dios mío. Mira, lo tienes que tener abrazado una vez. Lo tienes que tener abrazado una vez. El menelo, bien, bien. Lo tienes que poner bien. Yo siento que así es más feo, siento yo. Más fácil, porque así me lo meto. Si arroga este, repite uno. Échale un poco de agua. Se va a llevar tomando la media ocena de huevos. De agua al niño. Ahí está. Ay, Dios mío. El tomate no digiere. Deja estar sin cara. No dice a usted que no le pasan los huevos. A mí no. Mori, hágase para allá. Ay, quiero aguanto. Ya dos huevos. Me tragué ya. Ajá. ¿Está hoy por el tercero, Dios mío? ¿Te le falta todavía? Tomate y los huevos. Lo que pasa es que la gente solo está acostumbrada a comer los huevos en la noche. Para tragarse los huevos en la noche. Noche a noche me trago dos. Noche a noche me trago los huevos. Noche a noche me trago los huevos. Ay, no tiene idea que no me va a pasar. Yo no sé, güey. Es que yo hubiera preferido así sin agua que con agua. Ah, sí. No lo hueles. No lo hueles. No lo hueles. No lo hueles. No. No. ¿Dónde te vas a pasar? Vaya, güey. No, güey. Tomate y tapate los huevos. No, güey. No, güey. Como que tapado es mejor porque hace miedo los huevos y va un pelo. Y va para adentro, no. No, güey. No, güey. ¿Se lleva los huevos o no? No, no te gusta de espaldas. No te gusta de espaldas. ¿Qué pasa? No te gusta de espaldas. No te gusta de espaldas. Sí, hija. pero qué rato se hubiera tomado sólo uno mejor así sin cómo se llama sin agua se hubiera tomado el segundo no hubiera estado yo me trago esta mierda porque me lo trago pero no voy a botar nada pues porque me lo voy a tragar y le hago un mierda a David venga para acá David, rápido tomate el hombre licua así es cierto todo está en su mente puchica me dice de los bodoquitos de huevo esa Wendy por dios la Wendy a mí me va a hacer vomitar si no se lo ha tomado aquí renuncio renuncio mañana con mi trabajo toda mañana la entrada la recibimos sí, a ley con penitencia se me bajó la presión, póntese, yo me muero aquí la grabamos Wendy mire Wendy, pero mire cuál fue la armonía de echarle agua al segundo voy a hacerle lo imposible tragarme esto mire porque usted prefirió yo no quiero chicle, usted póngase aquí yo no quiero chicle, yo no quiero chicle, usted póngase aquí creo que no, gracias por que me tomaste eso primero porque me falta Brian igual que yo otro día es cierto Brian ya está vomitando al fondo espérate Wendy, espérate y Brian ya está tomando los huevos ya está tomando la bolsita jajajajaja jajajajaja jajajajajajaja ya se, ya se, ya se es nieto hambre espérame Wendy, ya va espérame ya voy a ver, si lo he hecho lo he hecho ¿cómo así? obviamente si lo voy a echar, lo voy a echar usted tomó otro Wendy, pero cuál fue la armonía de echarle agua digo yo dios que él está robando Sí, es de Brian, la joven también. Por favor, se da los ojos y no respire, no lo... Sí. Un poquito de guarro le hubiera hecho mejor. ¿Ya? Un poco de guarro le hubiera hecho. Usted o la quiere poner. El Michael es bien malo porque ni nos hubiera hecho desayunar, doctor. No, yo les dije antes de comer. Ahí hay comida, dijo, yo estoy llena, Michael. Ay, pero ya no es problema mío. Yo voy a desbotonar un botón. Pero ustedes hubieran dicho, mejor hagamos las penitencias primero. Ese Brian va a dar risa. Brian, vení a ayudarme aquí con el vaso. Ay, yo siento que con eso va a vomitar la Wendy. Yo siento que con eso va a vomitar la Wendy. Yo le eché más agua. Es su problema, Wendy. Ah, luego lo va a hacer más. Si llena el vaso es su problema porque es más líquido. Pero hacé la muerte que no vas a arrojar. Si no, te vas a poner el tomado a tu huevo. Vaya, güey. Yo no sé, Wendy, güey. Para la cuenta de tres, güey. Uno, dos, tres. ¿O quiere cambiar de penitencia? ¿De qué? Mascar un ajo. Vaya. ¿Bien mascado? Vaya. Ah, no hay ajo. 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 Qué púchila. ¿Qué púchila usted? Hasta llorar. ¿Qué púchila? ¿Qué púchila? Yo me lavar la boca. Y lavarme. ahi trae agua para lavar ahi con gusto a la comida muchachos esta es bien asferosa ya vieron por estarse burlando que solo yo vomitaba no hombre es que yo me le quede viendo a la wendy cerrando los ojos querias yo por estar viendo a la wendy como el paso pero no cumplio porque vomitó yo cuando la wendy agarró pa yo tambien ya lo aguante me esta a chiarme eso peor de que eso realmente este como se miraba pa mira trae un guacal de agua no hay puya gente realmente puya pero que valor tu habia de echarle agua puya gente lo que pasa es que me dio vasca la wendy aqui la caja ajá eso fue lo que a mi me dio lo que pasa es que donde la wendy se tomo aqui y se quito el vaso aqui le quedo eso es lo que yo ya no aguante yo ya no aguante ya sali tirando droga este tiempo aqui lo meto moli 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 esta a ver si van separado la wendy ay bucha esta esta dura la situacion pero bueno vamos a a dejar este video por aca falta cute y brian por cumplir el reto yo me voy a tomar unas sin sueño esas son amarguisimas pero mascaras mascaras que van todas las cosas entonces vamos a dejar este video por aca y vamos a continuar en el siguiente vamos a ver que reto le pone al brian entonces si mas que decir nos vemos hasta la proxima